El municipio de Monterrey llevó este miércoles la Brigada Social Barrio de mi Corazón a la Colonia Fomerrey 124 donde se conmemoró el Día del Amor y la Amistad. Con este programa se acercaron a la comunidad los servicios del municipio como la campaña de vacunación a través de médico de barrio, así como la rehabilitación general que efectúa la Secretaría de Servicios Públicos como la reparación de luminarias, bacheo, descacharización, barrido, limpieza y recolección de 110 llantas. Como en cada evento de este tipo, los vecinos tuvieron acceso a presentaciones artísticas, actividades deportivas, juegos mecánicos, talleres de visitería y globoflexia, todo relacionado al 14 de febrero. En el lugar, el DIF Monterrey entregó apoyos tales como sillas de ruedas, bastones y andadores a casi una veintena de personas con problemas de movilidad. El mural plasmado en Monterrey 124 se denomina Las Amistades de Monterrey y las damas asistentes al evento recibieron como regalo una rosa.